Atracción por Jesús Crucificado La historia de relación de Jesús con Conchita tuvo un matiz de atracción hacia Jesús Crucificado. Nos cuenta en su autobiografía que de joven tomaba mi crucifijo al irme a acostar y no sé qué me pasaba al contemplarlo. Una conmoción interior profunda, un clavamiento de corazón en él. Imposible de explicar. Me atraía, me absorbía, me anonadaba y luego acababa llorando. Yo he amado mucho la imagen de Jesús Crucificado. No sé qué tenía el crucifijo para mí. A veces me bastaba verlo para que el corazón se me arrebatara en su amor. No hay imagen que más me cautive que la tuya en la cruz, Jesús. Gracias. Gracias. Gracias.